Siempre hemos oído hablar que la mujer pasa por la menopausia, pero ¿te has preguntado si el hombre pasa también? Pues sí. Déjame decirte que se lo conoce como andropausia. La andropausia es un conjunto de síntomas que va a presentar el hombre entre los 40 y 50 años de edad. Y esto está relacionado con el déficit de testosterona. Algunos hombres pueden presentar disminución del líbido, disminución del deseo sexual, pérdida de masa muscular, etc. La andropausia es conocida como hipogonadismo de inicio tardío o también climaterio masculino. La andropausia es variable de hombre a hombre. Hay hombres que lo sienten más y otros que ni se dan cuenta que están pasando por la andropausia. La andropausia va a provocar dos efectos. Uno, que las células que son encargadas de producir la testosterona van a disminuir. Y por otra va a haber aumento de la cantidad de proteína llamada SHBG. Lo que hace es atrapar la testosterona. Ambos causan lo mismo, disminución de la testosterona. Existen factores de riesgo que pueden hacer que incremente la velocidad para que aparezcan los síntomas de la andropausia. Como enfermedades cardiovasculares, tener diabetes, tener un índice de masa corporal de 30 o superior, estrés, herencia, etc. Los síntomas generalmente que se presenta la andropausia son descenso de líbido, dificultad para alcanzar y mantener una erección, pérdida de altura, disminución de masa muscular, sofoco, sudoración o escalofrío, problemas de la fertilidad, etc. La andropausia o climaterio masculino no tiene cura, ya que se trata de una fase natural de la vida. Así como la menopausia en las mujeres. Claro que sí se pueden mejorar los signos y los síntomas que presenta la andropausia. Con terapia hormonal, ya sea por vía oral o inyecciones de testosterona. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Dr. David informa.